El Ministerio de Salud de Nicaragua entregó 45 camillas ginecológicas a diferentes unidades de salud en 17 silais de Nicaragua. El doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del MinSA, indicó que la inversión es de 22.500 dólares. Además, se van a equipar seis unidades de clínicas móviles para una mejor y más cómoda atención ginecológica. Estas camillas vienen a mejorar y a dar más comodidad en los exámenes que se hacen a las mujeres. Ya se hacen examen ginecológico general, toma de papanicolado, exámenes a las embarazadas y así vamos paulatinamente mejorando nuestros servicios de salud con mayor comodidad, seguridad y satisfacción de nuestra población con nuestras unidades de salud. El monto invertido en esto es 22.500 dólares. Asimismo, las autoridades sanitarias entregaron más de 35 teléfonos móviles a las clínicas de atención integral de Managua, con el objetivo de fortalecer la atención y seguimiento de los pacientes con VIH y tuberculosis. Estamos entregando 1.300 líneas en todo el país para poder convocar a un hermano, por ejemplo, que ya nos dio su consentimiento, por ejemplo, una persona en condición VIH, que nos dio su consentimiento para darle seguimiento. Entonces, podemos llamarlo, podemos visitarlo, hay autorización de él para convocarlo. Una de las situaciones que tenemos es precisamente la inasistencia, el abandono, que sucede por cualquier tipo de razón. Ese es uno, pero también va a ser un instrumento el móvil para que una embarazada que no me llegue a mi control prenatal, yo pueda llamarla y decirle, compañera, ¿qué pasó? Aquí usted tenía cita el día de hoy. Para Noticias 12, Luisa Centeno.